Primero, muchas gracias por estar acá, a los medios nacionales, internacionales, locales, alternativos, escritos, televisivos. Estoy acá contento, contento saludando a mi pueblo de Quetzaltec, que me vio nacer y me sigue viendo en la calle, trabajando con mi pueblo. Acá está el tiny flower saludando al pueblo, la tendencia no solamente en redes, sino la tendencia popular que va a cambiar este país. Y le va a traer alegría, entusiasmo, dinamismo, y le va a traer al joven, no sombras, sino fortalezas. Aquí estamos, en este día 4 de febrero, que la historia va a ser cambiada. Aquellos que pensaron que son dueños de la verdad y del país se equivocaron. Aquí estamos, con valentía y como he recorrido todo el país, sin seguridad, ni cuando fui alcalde ni diputado. No tengo camionetas blindadas ni batallón presidencial. He dado la mano, he abrazado a mi pueblo. No me escondo en un teléfono. Y mis propuestas fueron en el territorio con mi gente. Con errores y todo, sí, pero con fortalezas. Y por eso he venido a votar esta mañana a mi querido Quezaltepec en el centro escolar, José Olor Larreinaga, cuya obra fue desarrollada en el gobierno del FMLM. Todas las obras de este centro escolar. Por eso me siento contento y orgulloso de ustedes, que han sido valientes, llevando la noticia durante los cuatro meses de campaña, acompañándome mucho en el territorio. Aquí estoy con mis compañeros candidatos y candidatas, valientes, con entusiasmo, porque hicimos campaña desigual, sin recursos. Pero hemos ganado la batalla moral este día. Somos los ganadores morales de este día. El abuso de este gobierno, que suplantó nuevas ideas, partido que no existe, pero que ha sido suplantado por el Estado, regalando comida. Diputados aún ayer haciendo campaña desesperados, con las caras largas, porque los números no les dan. Los jóvenes despertaron hace tres días con un entusiasmo contagioso, porque quieren un país sin miedo, de esperanza, donde puedan bailar, hacer cultura, hacer salud, donde puedan opinar lo que quieran, sin ser considerados sospechosos. Aquí está el chino flores, el Chinese flower, a partir de hace tres días. El candidato del pueblo, el que va a caminar de pie en adelante con la gente, para construir un país alegre y no de sombras. Una democracia y no un sultanato, donde el vicepresidente dice que van a enterrar la democracia, a que quieren jugar, pues nosotros venimos a defenderla. Aquí estoy, para ustedes, para que pregunten lo que quieran, sin agendas ocultas, ni mucho menos con preguntas cocinadas. Vamos a iniciar con, vamos a iniciar con, vamos a iniciar con, vamos a iniciar con TCS, el candidato de Amaralíga. Sobre el desarrollo de las elecciones, ¿cuáles son años? Pues aquí estamos nosotros, a la espera, a la espera, de que la gente vote tranquila. La gente está votando, pero hay suplantación de identidades. Han quitado gente de las mesas y el tribunal mandó ya, con nombre y apellido, gente, a suplantar a la gente que se capacitó. ¿Cuáles son las principales propuestas para el país? Nosotros tenemos 197 propuestas en el único plan de gobierno presentado a la nación. Se llama Caminemos Juntos. Hablamos de Medio Pasaje, Hambrecero, Nación, Salborén y el Exterior, Ministerio de los Deportes, Ministerio de Cultura. Estamos hablando de proyectos, fundamentalmente de la recuperación de la economía. Estamos hablando de la reactivación del agro. Traer inversión extranjera, que ahora es nula. Y lo más importante, la convivencia y la paz social. Seguridad, sin miedo, con inteligencia. Que nuestra gente salga segura, pero sin miedo. Usted dice que es el ganador moral, pero los próximos años van a pertenecer a presidente Bukele. Van a ser otros cinco años de la especialidad. Eso es lo que usted piensa. Deje que la gente vote tranquila. Todavía hasta las cinco de la tarde. ¿Cuáles son las expectativas para el día de ahora, Manuel? Se espera ganar en primera vuelta. La expectativa es que la gente vote. Que vote tranquila. No ajolotemos a nuestra gente. Que nuestra gente salga en libertad. Que la juventud salga en libertad. Que exprese su opinión libre y no comprado por un paquete de comida. ¿Cuáles son las entidades que usted ha visto durante este 16? Han suplantado gente en las mesas. Han abierto hora y media después en Santana y San Miguel varios centros de votación. Colocaron propaganda el día de ayer cerca de los centros de votación. Son irregularidades que si el Frente lo hubiera hecho, ya estuvieron pagando el grito al cielo muchas veces. Radio Francia. Sí. Yo le quería preguntar si necesitan la partida y mañana en qué se preocupen los contrapodores del país. No sabemos. Esperemos que la gente termine de votar. A las cinco se cierra. Comienza el conteo. Y después del conteo viene todavía más el voto. Si pasan de dos partidos en la asamblea, si pasan de dos partidos en la asamblea, es lo que están por voto. La democracia, pero dejemos que la gente vote. Ahí está la gente votando en silencio, en secreto. Y se espere una gran sorpresa después de la silla. Pues la mayoría que estamos acá somos algodoninos. Nosotros venimos de una lucha permanente. Nos daban por muertos con 0.2. Ahora sois. Según las encuestas, la segunda opción. Mire cómo Dios nos levantó y nos tiene en lo alto. Porque Dios es nuestro corazón y nuestra acción. Ahora se habla del Chinese flower. La tendencia, por más que le faltó dinero, no pudo alcanzar al pueblo. Porque no fui yo el que le puso. Ni cinco. Fue el pueblo el que me está respaldando. No solo en las redes, sino hoy en el voto. Por eso llamo a la gente. ¿A quién venga a votar? El futuro del partido y del pueblo es de una combinación y caminando juntos. Recuperando la economía, la salud. Aparatando a los presos de la comida. Llevándola nuevamente la comida a los niños a las escuelas que se las han quitado en el periodismo. Es del pueblo hacia mí. Y las acepta. Porque solo el que no trabaja no se equivocó. ¿Cómo ha financiado la campaña del FMLN siendo el impago de la deuda por mil? ¿De qué campaña me hablo? La campaña electoral. ¿Cuál campaña? ¿Considera que no ha hecho campaña electoral? Pero dígame, ¿cuántos escotes le hicimos mi odio? Cero. ¿Cuántas cuñas radiales? Cero. ¿Cuántos periódicos publiqué una página? Cero. Entonces, ¿de qué campaña habla? Hice campaña de corazón. Territorial. Abrazando a la gente. Presentándole la única plataforma Caminemos Juntos. Esa es mi campaña. Junto con mis compañeros. Nos ahogaron económicamente. Todo el mundo cayó. Todo el mundo cayó. No nos dieron la deuda política que es ley de la república. Ellos usaron el Estado. Todavía andan carros del Estado trasladando votantes. Ahí andan los ministros en carros del Estado. ¿Por qué no usan los de ellos en época electoral? ¿Por qué los ministros usan los carros del Estado y no el suyo para ir a votar? Ahí andan escoltados. Ahí andan escoltados. Esperemos que la gente termine de votar. La gente va a votar hasta las 5 de la tarde. ¿De dónde sale China Flower? De un genio. De alguien maravilloso. Y un ser divino que Dios envió. Un angelito que me cuida. China Flower. Es la alegría de esta campaña. Se pueden imaginar. En época de silencio electoral. Fue el silencio más escandaloso en la historia de El Salvador. Qué hermoso. Que la gente está hablando de alegría. De entusiasmo. De flores. Del China Flower. De The Front. Están hablando. De un cambio. Y de rebeldía. Eso es lo que el joven va a hacer hoy. No se lo esperaban. Porque piensan que son dueños de este país. Este país nos pertenece a todos y a todas. Otros candidatos. Intentaron montarse en la etiqueta. Y el oficialismo intentó atacar la etiqueta. Atacaron porque les ha dolido. Y por supuesto que aquí andamos. Sudando porque yo sí he sudado la campaña. Y no me destiño. Aquí estamos. Dándole la cara a ustedes. Claro. Se quisieron montar en esa campaña. Pero los jóvenes ya decidieron. Este pueblo ya decidió. ¿Qué viene en la tarde? ¿Qué gente atiende el chino? Tranquilo. Ir a comer. Tomarme un café. Relajarme. Como siempre. Soy el candidato más relajado. Soy el shiny flower. Relajado. Tranquilo. Confiando en Dios. Un llamado a la gente. ¿Qué es la respuesta de la gente en el territorio? ¿Qué le decía? Hermosa. Una respuesta hermosa. Y si usted vio. Fui el único que le habló a la gente. En mítines de miles. De cincuenta. De veinte. De diez. O en pláticas con tres. Si eso es la hermosa. En Guatajaguas. En Sembra. Guadalococchi. San Fernando. Arambala. Perjín. En cualquier parte. En nuestros 262 municipios. Que le vamos a recuperar el honor. Un llamado a la gente del centro de votación. Antes de votar. Que tengan plena confianza. Que Dios los va a acompañar a la hora de votar. Que nadie les diga. Como. Y tampoco los compren con un paquete de macarrones. Hagan las cosas. Realmente. Porque ustedes lo quieren. Un paquete de comida. Que hoy la andan tirando. Tirando. No le va a durar cinco años. Hay que pagarlo. Porque son préstamos. Nada es gratis. Lo mismo hicieron hace tres años para la pandemia. Hace tres años les funcionó. Ahora espérense. Si no hay más preguntas. Vamos a votar. Vamos a votar. Vamos a votar. Hacen una votación. Por aquí. Vamos a votar. ¿Qué le dices a la gente ahora que ya está justo de votar por la noche? ¿Qué le dices a la gente ahora? ¿Qué le dices a la gente ahora que ya está justo de votar por la noche? ¿Qué le dices a la gente ahora que ya está justo de votar? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué le comentaron? Haciendo fila estoy, que me quedaban 5 minutos de aquí voto, o sea que no quieren que vote. Aquí tengo, viene junto a la receptora de voto a 37.15. Sí, no quieren que vote. Este muchacho, como siempre, está nervioso. ¿Qué le dices? No, tranquilo. A votar ahorita. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le dices a la gente? No, gracias. Haciendo fila normal como cualquier ciudadano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es el número de urna? Mi número de urna es la 37.15 y mi correlativo 481. Yo puedo aquí esperar todo el tiempo con los papás, como ciudadanos. Todavía no me han electo presidente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le dices a papás? Gracias.